La situación en Oriente Medio se ha salido completamente de las manos. En este momento debemos comentar que han atacado a Estados Unidos, en cuatro bases a lo largo de esta parte del mundo. Pero lo más alarmante de todo esto es que ha salido al frente un grupo armado a decir que por si acaso han sido ellos. Y no, no es un grupo que esté en el Líbano o un grupo que esté en Irán. ¿De qué grupo estamos hablando? Vamos a comentarlo. La resistencia islámica de Irak, que incluye grupos armados chiíes, ha reivindicado ataques contra cuatro bases de Estados Unidos, dos en Siria y dos en Irak. En ese sentido entonces se dice que los combatientes de la resistencia islámica en Irak llevaron a cabo seis ataques contra cuatro bases de la ocupación estadounidense, según indica su propio comunicado, lo cual ya nos empieza a explicar un poco cuál es la postura de ellos al hablar de, en este caso, ocupación norteamericana. En particular, la resistencia islámica de Irak atacó las bases de Tel Baidhar en el norte de Siria y de Al-Tanah, al sur precisamente de este país. Asimismo, se ha especificado que el bombardeo de la base estadounidense adyacente en el aeropuerto de Erbil, en el Kurdistán iraquí y en la base aérea de Al-Assad, ubicada al oeste de Irak, también lo han ejecutado ellos. Ahora, esto empieza a llamar la atención porque tenemos dos situaciones complicadas. Una, en la que poco a poco se ven más ataques directamente, ya no a suelo israelí o a la administración de Benjamin Netanyahu, sino al propio gobierno estadounidense, a sus bases militares. Y en segundo punto, que en este caso, no se puede decir que Irán estuvo detrás de esta situación, como ha sucedido en el pasado. Y sí, ahora los grupos militares salen al frente a decir que, por si acaso, ellos habían ejecutado esta estrategia. El Comando Central de Estados Unidos ha declarado que más de 20 soldados estadounidenses han resultado heridos en los crecientes ataques a las bases en Oriente Medio. El ejército estadounidense tiene 24 bases militares y 4 puntos en Siria. Las bases estadounidenses, tanto en Irak como en Siria, están sufriendo ataques aéreos ya de manera diaria, desde que ha empezado la escalada en el conflicto entre Israel y la franja de Gaza. Y ya algunos medios, y sobre todo algunos periodistas, han empezado a criticar esta situación, porque no es posible que sencillamente no tengan defensas mientras están preocupados en otro tipo de acciones, ya sea en el propio Israel o incluso en Ucrania. ¿Los refugiados ucranianos van a tener que pagar por su alojamiento en Irlanda? Así como lo escuchan, las personas refugiadas de Ucrania que viven en Irlanda deberán comenzar a pagar su alojamiento y adaptarse a los cambios en los apoyos sociales que estaban recibiendo. Según ha escrito el diario The Irish Times, el primer ministro británico del país es el que le ha terminado afirmando esta información al diario. Estamos hablando de Leo Baragdar. Ahora, las medidas se aplicarán antes de que finalice el año, luego de realizar legislaciones acordes con esta situación. Y es que los ucranianos seguirán siendo bienvenidos aquí. O al menos, esto es lo que está diciendo el alto funcionario. Dice que ningún ucraniano que venga a Irlanda va a ser rechazado. Eso no va a ocurrir. Sin embargo, la situación actual en el número de personas es bastante elevado. Está ejerciendo una enorme presión sobre el alojamiento. Y entonces ahora, si quieren llegar, tienen que pagar. Declaró el propio ministro durante una visita a Corea del Sur. En este panorama, el gobierno irlandés debe buscar estrategias para ralentizar y disminuir la llegada de inmigrantes, con el fin de que se pueda aplicar a cabalidad las nuevas disposiciones. En este contexto, tiene sentido que nos fijemos en lo que hacen otros países de Europa Occidental y veamos que nuestra oferta es algo similar a eso. Otras naciones no otorgan. Por ejemplo, alojamiento ilimitado y gratuito, proporcionado por el propio Estado. Terminó añadiendo el gobernante. Pero claro, es evidente. Si un país empieza a dar alojamiento gratuito a los refugiados, primero, es una acción que se puede considerar humanitaria, definitivamente. Pero, por otro lado, termina golpeando al país en su economía. Y esto es precisamente lo que se está viviendo en Irlanda. Lo que más llama la atención es que otros países, sobre todo de Europa, se han mantenido en silencio. En ningún momento han aplaudido la medida como se aplauden otro tipo de acciones. Pero lo que tiene que hacer ahora, sencillamente, el gobierno en esta parte del mundo es empezar a cobrar el alquiler a las personas que decidan quedarse y que vienen precisamente de Ucrania. Y sí, esta es la situación que se vive en la geopolítica actual. Mientras todavía se sigue viviendo una tensión en Israel y en Palestina, también la situación de lo que está pasando en Ucrania sencillamente no ha terminado. A pesar de que de un tiempo esta parte no ha estado ocupando las primeras planas. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha dicho que, bueno, va a haber un alto al fuego temporal en la Franja de Gaza, según él, para negociar el regreso de los rehenes tomados por el grupo palestino Hamas el pasado 7 de octubre. El mismo dice, entonces, que va a haber un alto al fuego con este propósito. Al menos, esto es lo que le ha dicho Netanyahu a la cadena ABC News cuando le preguntaron qué tan probable es que exista, pues, un cese al fuego momentáneo. Sin embargo, él ha dicho que esto no significa que el alto al fuego va a ser general ni definitivo, ya que la prioridad de Tel Aviv seguiría siendo la eliminación de Hamas. Ahora, lo que llama la atención es que el mismo dice que en cuanto a las pequeñas pausas tácticas, que es como ahora se le está diciendo pausa táctica y no un alto al fuego, ni siquiera para el tema de la ayuda humanitaria, una hora aquí, una hora allá, los hemos tenido antes, supongo, para comprobar las circunstancias y permitir la entrada de bienes humanitarios o la salida de nuestros rehenes, rehenes individuales. Pero no creo que vaya a ser un alto al fuego general. Es lo que ha terminado explicando. El mismo ha asegurado que cuando acabe el conflicto, Tel Aviv se va a hacer cargo de la franja de Gaza en cuestiones de seguridad. Y sí, de manera literal ha dicho que, bueno, Israel va a tener, por un periodo indefinido, la responsabilidad general de la seguridad en el enclave palestino. Y empieza a llamar la atención porque esto no sucedía antes. Pero el mismo dice que cuando no tienen esa responsabilidad de seguridad, lo que tienen es la erupción del terror de jamás a una escalada que no se podían imaginar. Y entonces empiezan las tensiones porque ya hemos comentado cómo la situación entre Israel y la franja de Gaza, no hablando a nivel político, sino de la ciudadanía, es bastante complicada, bastante triste incluso. Y ahora que Israel empiece a plantearse que ellos van a administrar lo que está sucediendo dentro de la franja de Gaza significa que el escenario está servido para un conflicto todavía mayor, incluso a futuro. Las declaraciones del mandatario del país hebreo ocurren el mismo día en que en Gaza se han reportado un número ya de cinco dígitos de personas fallecidas en el que, según están comentando diferentes medios, sobre todo desde el Ministerio de Salud local, 40% eran niñas o niños. Antony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, ha llegado a Turquía. El problema es que se está enfrentando a una fría recepción, a una fría acogida, según lo que está diciendo la propia administración, tomando en cuenta la nefasta situación en Gaza. Era algo que se tenía que esperar y Estados Unidos está dañando su propia imagen, no solo en Oriente Medio, que está sumido en la indignación, sino también en el mundo. Al menos esto es lo que ha indicado a la propia delegación de Estados Unidos, el canciller de Turquía. Y sí, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, y su entorno llegaron a la capital turca para las negociaciones sobre el conflicto palestino-israelí. Pero en este sentido, la situación está bastante tensa, incluso para el propio secretario de Estado de Estados Unidos, al recordar que los pueblos del mundo, especialmente las naciones de la región, desde París hasta Londres y Washington, han rechazado la masacre masiva que presenciaron. Fidan notó que Estados Unidos está dañando su propia imagen, no solo en la región, sino en todo el mundo. La región está sumida en la indignación. Estados Unidos está poniendo a todo el mundo en una situación difícil. También está dañando su propia imagen, porque se le considera un patrocinador de lo que está haciendo Israel. Ha citado la publicación de Hurriyet a Fidan. Además de las declaraciones de la parte turca, los medios se centraron en este recibimiento, esta acogida fría de la delegación estadounidense durante el evento, sobre todo con la ausencia de altos funcionarios de Turquía en estas conversaciones. Incluso la llegada de Ankara del propio secretario de Estado de Estados Unidos llamó la atención, ya que Blinken fue recibido en un andeno oscuro por el embajador de su país con la mano metida en el bolsillo. Y en este sentido, lo que se demuestra es que este es un episodio de tensión diplomática que se está viviendo bastante y se siente entre Turquía y Estados Unidos, a pesar de que ambos son miembros de la OTAN. Estas son las noticias más relevantes de la geopolítica actual del día de hoy. Recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo, pero sobre todo, nos ayuda a que esta información llegue a más personas. Y sin más que agregar, nos vemos en la próxima. Antes de terminar con el video, queremos agradecer a toda la gente que se ha hecho miembro del canal que nos ayudan a mantener vigente este proyecto, a seguir adelante y, como siempre digo, ¡vamos por más!